Los libros de reposición empezaron a llegar a las instituciones educativas de la provincia de Ascope, siendo uno de ellos el Centro Educativo Libertad de Casagrande. Nosotros estamos contentos porque nos han atendido. ¿Qué libros se está recepcionando hasta el día de hoy? Estamos por áreas, por áreas en la reposición, por ejemplo, acá en matemáticas, por ejemplo, hay un promedio de 15, 20 por sección y grado. Y todo eso, lo que hay, nos han dado en la UGEL. Estos textos reemplazan a los que se han extraviado o deteriorado con el uso. Todos los años los alumnos, uno lo deterioran por el uso, otros alumnos que se retiran y no regresan con los libros, básicamente es eso. Entonces siempre hay faltantes a fin de año o a inicio de año. Toda vez que tenemos que cumplir con todos los alumnos, no nos queda otra que pedir la reposición mediante un documento a la UGEL, de la cual hoy día me han hecho la reposición de algunos, no de todos, y para poder cumplir en su totalidad con todos los alumnos, como debe de ser. En el Colegio Libertad no se ha registrado pérdidas de texto por el fenómeno del niño costero. No, gracias a Dios no hemos tenido ese problema acá en la institución, porque como ustedes observarán, tenemos el cuidado de que todos los libros los tenemos encima de la mesa o encima de las sillas, porque carecemos de mobiliario, pero tenemos sumo cuidado en tenerlo en alto, para prevenir cualquier cosa que pueda suceder. De tal manera que no hemos tenido ese tipo de problemas. Sí es cierto que se ha enlagunado acá, ha habido problemas, pero no, nosotros hemos tenido sumamente cuidado en eso. Sin embargo, la UGEL ASCOP está priorizando la reposición de estos libros en las instituciones educativas, que lo han perdido todo con el fenómeno del niño costero. Lamentablemente, a veces la UGEL no puede cubrirnos con todo, porque hay lugares que por el fenómeno del costero, que ha habido niños costeros, han tenido que cubrir a ellos. Justo vengo de la UGEL en este momento y la preferencia lo tienen donde ha habido ese tipo de problemas. ¡Gracias!